Lamenta ex coordinador de la Procuraduría General de Justicia en el sur de Tamaulipas, Orlando Aguilar Márquez, la falta de capacitación y omisión de responsabilidades de funcionarios en la Procuración y Partición de Justicia, que obliga a la intervención directa de órdenes federales para el resolutivo en diversos casos. Y que tenemos hoy en día una omisión en cuanto a aceptar esa responsabilidad y estar, digamos, trasladándola a alguna otra instancia. Cuando la propia autoridad que conoce al momento es omisa en intervenir. ¿En qué tipo de situaciones puede usted ayudar? Bueno, algo que constantemente vemos es en aquellos delitos de sustracción de menores, retención de menores, en los que acudes ante la representación social y dice que eso es competencia de un juez familiar. Acudes al juez familiar y dice que ella es un tema que está abordando la representación social y por ello no puede intervenir. El ex delegado de la Procuraduría General de Justicia refirió, la incompetencia declarada en salas de la dependencia que afecta el avance y aplicación de la ley expedita que se requiere para casos de litigantes, por lo que sería importante mejorar la supervisión y capacitación sobre las facultades adquiridas para la impartición de justicia. En las imágenes, Fidel Ramírez, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.